La vida es más bonita cuando estás tú La vida sin ti no merece vivir Y con el beso que me das Tengo apilado momentos que no viviremos Voy repartiendo tus besos en otros cuellos Incluso pago por meterme en otro coño Treinta euros y treinta y treinta y treinta más en aquello Intentaré buscar otro camino como el jero Que no sea el agujero Ordenme progreso, perdóname por eso Yo no te perdono porque me traicionaría al hacerlo Aún así te agradezco No sé el qué, pero te lo agradezco Me juro que lo intento, me engaño al mismo tiempo Estoy cayendo como sin quererlo Cualquiera diría que no he hecho méritos Callan cita los planes como caramelo Como caían las hojas de este árbol seco Como fueron cayendo esos sueños Conforme pasó el tiempo y te me fuiste lejos Yo no soy tonto, soy tonto y medio ¿Qué hago escribiendo esto? Como si viniera cuento Como si hubiera remedio Como si pudiera hacer algo al respeto Aparte de tenerme algo más de respeto Dejar de petarme el dinero, astillarme el cerebro Deje de pastillarme pa' coger el sueño Deje de pensarte pero he vuelto a hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.